El gobernante partido turco AKP señaló que Turquía no quiere que se encubra nada en el caso del periodista Jamal Khashoggi y añadió que no culpará a nadie por ahora. La agencia de noticias estatal Anadolu citó al portavoz del partido como el que emitió las declaraciones. Previamente Arabia Saudí admitió que Khashoggi murió en una pelea dentro del consulado de Estambul. Esto se produjo dos semanas después de que se negara cualquier involucramiento en la desaparición del periodista y tras las crecientas demandas de aliados occidentales de una explicación sobre lo sucedido. Arabia Saudí no ofreció evidencia para respaldar su explicación de las circunstancias que llevaron a la muerte de Khashoggi. Los altos oficiales fueron despedidos.